Gremios de transporte y carga pesada culpan al gobierno de manipular a dirigentes camioneros para quitarle el peso al pago contra el alza de combustibles en Arequipa. Yo claramente quiero acá ser presente que no se puede mentir a un país así y que no se puede utilizar a un dirigente, lo han utilizado el señor Héctor Velásquez, ustedes han visto el día de ayer, como prácticamente han mentido, han manifestado que son pocos gremios. En Arequipa somos seis gremios que estamos acatando la medida de lucha, seis gremios, no un gremio como dicen los señores, que justamente a raíz de la conferencia han desviado, han amenazado, han amedrentado y nosotros estamos aquí al frente, no le tenemos temor porque nosotros no estamos incurriendo en delitos ni faltando a la autoridad. El vocero nacional de transportistas de carga pesada, Javier Corrales, sostuvo que las últimas declaraciones de los representantes de la PSM en nuestra ciudad el último fin de semana han dividido a los conductores. Debería ser más la contundencia, pero a raíz de la conferencia han prácticamente confundido a la población y da mucha pena porque Arequipa es la base del transporte nacional que en este paro, y ustedes saben que a nivel de las regiones como Ayacucho, Puno, Cusco está con una contundencia al 100%, y da mucha pena que en Arequipa se pueda actuar de esa forma. Frente a esta situación, el dirigente de los camioneros señaló que valorarán cambiar la base de las mesas de negociación, que en un primer momento era en Arequipa, pero al ver que no hay respuesta de los conductores, se dirigirán a otra región. Las mesas de diálogo se han puesto para que sean en Arequipa, pero ya me están llamando para que nosotros cambiemos las mesas de diálogo tal vez a Ayacucho, a Juliaca, a Puno, a Arequipa. Arequipa no ya, les digo, el transporte de Arequipa no merece, que podamos descentralizarlo y hacerlo en Arequipa. Por último, manifestó que en las demás regiones donde se manifiesta con fuerza la huelga, no se levantará la medida, hasta que se converse con los ministros y el presidente. Si esto no funciona, tenga la seguridad, no vamos a levantar Cusco, Puno, Juliaca, Ayacucho y los demás departamentos. Si yo tengo que irme a otro departamento a conversar con el presidente, lo voy a hacer. Y me va a dar mucha pena que Arequipa esté actuando así. Me da mucha pena, porque en realidad lo que estamos buscando es beneficio, no solo para mí o para los dirigentes, el beneficio es para todo el Perú. Es lamentable cuando Arequipa se ha caracterizado en años por ser un pueblo luchador. Pero en realidad da mucha pena a veces, y también el actuar de estos funcionarios, que vienen a engañar y a sorprender al país entero.